Mi mamita está sacando a los hijitos Ay, se gana el premio Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días, hoy por aquí es el día sábado ¿Cómo amanecieron ustedes? Ya son las 9 de la mañana Hola, good morning ¿Qué tiene ahí? Un libro Un libro, muy bien, qué lindo Ya son las 9 y 20 Ya me salí bañando Estoy con los ojos un poco hinchados Porque casi recién me levanté Yo me pongo solo siempre Un poquito de rímel Nada más Por aquí está el Dylan, él también ya salió bañado Oye, tengo un pelo aquí parado, ni que era alfalfa Ponte bien Mírate cómo se hace el pelo parado Mírate Ya terminamos de desayunar Vamos a ir a hacer las compras Vamos a comprar las carnes Ahora no dejan entrar Si es que no llevamos el carnet de vacunación Voy a coger una mascarilla nueva Porque la otra ya estaba muy utilizada Miren, esta es nueva Por si piensan que todos los días me pongo la misma No, esta es nueva Vamos Ya saben la rutina Yo me quedo aquí con ellas Hasta que mi esposo saque el carro Ahora sí salgan Porque si no, luego ellas se escapan Y no queremos que se escapen Porque la calle es muy fea Hay gente muy mala en la calle No es cierto Vamos Lo bueno es que si alcancé a trapear Miren Queda todo el patio bien limpio Y como hace solcito Ya mismo se seca rapidito Vamos Llegamos Miren, aquí vamos a comprar Supuestamente hoy día está a descuento Y dice, mira, 10% Yo creo que decía 10 y 15 Vamos Ya no quiere que le dé otra vez el COVID Queda traumado O anda con triple mascarilla Yo sí Vamos Yo no quiero que me dejo con él Para llevar el carnet de vacunación Se llevó la vacuna Oh por Dios Ay, se ganó el premio Sonríe Vámonos con la mascarilla Ha venido con suerte Dice que las compras de más de 35 Tienen que girar la ruleta Y giró Y dice que es el premio máximo Que hay una bandeja Una bandeja parrillera Para cuatro personas Oh por Dios Esto lo no creo Ya llegamos Llegamos al penthouse Ahí está Ahí está A bajar premio Primarito baja eso Aquí está Su grandioso premio Oh por Dios Hoy día empezaste ganando ¿Quieres decir Que pueden ganar El partido de hoy día? Claro Dile ganó el partido Ganó el premio Y aquí partimos Llegó a hacer unos tres goles Para ganar tres a cero Hoy día tiene que jugar fútbol En la escuela de Lila En el equipo Sí Es un buen augurio Que va a ganar Porque ya empezó ganando En el día Va a ganar ¿Esto qué es? ¿Carne? Sí, ¿no? Sí, sí, sí Ya destapo Y qué enfoque Dice Así que vamos a enfocar Oh por Dios Esto es chuleta Premium Dice aquí Estas son terneras ¿Y esta es salchicha? Sí, esta es salchicha Esa es ternera Pero con hierbita Esta también Con hierbita Aquí ya estoy sacando Todo lo que venimos comprando Porque tengo que lavar Y dividir Más aquí está la carne Tengo que dividir Para Para varias hechas ¿Sí? ¿Una? Sí Esta carne de aquí También voy a sacarle Para Para dividir ¿Mi carne de premio? Sí Oye, no duerme el hombre Pensando en su En su premio Pero esta carne Se le ve suavita No sé qué carne Será esto Mis papis aún Y se bajan del carro Y ellas ya saben Que llegaron los abuelos Ya están desesperaditas Ahí Ven Saluden Y cómo sabes cuál es el hijo Ya está un montón Sin la parte Salen otros de aquí Aparte Otros hijitos Este derecho Ya está bien suculente Y mami está sacando Los hijitos La vuelta La vuelta De vuelta La vuelta De vuelta Se le ve Gracias Linda Sali 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 Andai Sali 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 aquí voy a hacer la comida por aquí ya tengo arrocito hecho acá tengo unas chuletas y ya les alineé cuando venimos comprando las carnes viene comprando este ajo está rico porque viene con todos los ingredientes que tiene sal y le probé y está bueno solo probé un poquito está bien saladito igual es bien rico igual también las carnes ya termina de lavar mi mami me ayudó porque como justo llegó miren hicimos bastantes funditas le guardé aquí y a los tiempos que está mi refrigeradora llena eso es para todo el mes cerremos creo que ya está caliente voy a empezar a freír creo que aquí pueden ver dos chuletas no tengo otro sartén así que voy a freír de dos en dos vamos a atrás de las pistas de blu a esta londrina viene de cola oh por dios ah te habían puesto una base a que se moje toda esa de ahí es la que estaba allá pero si eso amarilla mucho sol ajá pues amarilla el puro sol esta de acá si es el sol esa se está creciendo porque es el sol es este de ahí son los hijitos de la de allá todo muy bien gracias este es bonito hacer el hecho es bien grande este es bonito mis papi están afuera ayudándome a sembrar el hecho porque yo no sé cómo sacar los hijitos y haber estado con bastantísimos hijitos pero yo no sé cómo hacer eso ellos sí saben así que me están ayudando yo por aquí voy a hacer guacamole puse tres aguacates voy a poner dos limoncitos creo que así sal ya puse esperen para buscarse el extermination mi compañera miren esta mi compañera ya estás acostada ahí mientras yo cocino acuérdense acuérdense ya terminamos todos de comer ahora vamos a ir todos hacerle barra a mi esposo porque hoy juega él se inscribió en las jornadas deportivas del aula del DILAN y hoy es su primer partido y nos vamos a ir todos ya estamos alistándonos vámonos ahora sí estamos listos para ir hacia la barra y dale y dale hay que llover hay que llover ah sí parece que va a llover ojalá no llueva ayer me pinté las uñas y le pinté de un color moradito miren ahora sí empezó a llover ojalá ya pase aún falta 15 menos ojalá ya pase aún falta 15 menos ojalá vamos todavía hay que pararme un poquito pero no mucho yo me voy a ser la última de bajarme porque está lloviendo ahí están mis papias y dale y dale gente y dale vamos a celebrar ya están todos abajo ya casi me llueve ya mismo sale el sol ya ve hay que ser optimistas como el DILAN hay que ser mi ñoño ya estamos aquí ya estamos aquí ya nos vamos este no hubo partido porque no llegaron las personas completas y se canceló el partido nos vamos ya voy a desinfectarles DILAN no me he dado cuenta y ha venido en zapatillas como salimos a pura ya te voy a poner alcohol sube DILAN ya DILAN ya está esperando allá ya llegamos vamos a comprar pancito aquí para ir a tomar cafecito mis papis ya se fueron a la casa a ver muestra muchachos vamos listo vámonos ya compramos pancito Lari el DILAN se va a dejar el DILAN lleva un tango y Lari se lleva un suspiro jejeje hasta que le demorza el niño vamos ay Dios cuando llegamos nos acostamos un ratito me quedo a dormir recién estoy levantando ahí está Lari ahí están los muchachongos aquí están los acostados en la cámara si me estoy levantando Lari me veo que estoy con las uñas pintadas y a pintar ni una yo ella también quiere que le pinte a ver vamos a ver qué no tengo muchos esmaltes creo que tengo solo tres ahí tengo quiere amarillo pero no tengo amarillo mira le voy a mostrar cuáles tengo estos tres porque ese ahí creo que ya estaba seco aquí hay otro creo déjenme ay se me cae ay 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 por dios se me cayó estos tres colores y Lari capaz que quiere ya se cual quiere a ver cual quieres elige cual vas a elegir azul azul ya a ver a ver lleva mucho tiempo ahí parado hay que moverle bien primero y y y y